Continuamos hablando de noticias locales, esta vez de las finales de los torneos de fútbol y fútbol sala que se aproximan en Sonzón. Se acerca la final del torneo de fútbol mayores del municipio de Sonzón, certamen tradicional que este año ha tenido un buen balance. Cordial saludo a los televidentes de nuestro canal local Sonzón TV. Bueno, yo así, ya ha sido un año ya que vamos recogiendo ya los frutos que se han cosechado durante todo el año, en todos los ámbitos deportivos. Yo tengo a cargo la coordinación del torneo de fútbol, donde participaron 18 equipos, 3 equipos veredales, que fueron llanadas, el trigo y la onda. Y tenemos la participación de un equipo de Argelia, y van a participar acá al torneo, eso también le da mucha vida al torneo, porque están viniendo gente de afuera a participar acá con nosotros. Y lógicamente acá del municipio 14 equipos. En la primera fase, en mitad de año, se llevó una apertura al torneo, donde sacamos un finalista, para darle como una hoja diferente al torneo. Y ya por el mantenimiento del estadio, pues que ya todo el mundo lo conoce, que el estadio lo están organizando para que quede sintético. Nos tocó hacer la segunda fase del torneo en el ITA, donde partimos los grupos de 9 equipos, clasificando 4 y 4 de cada grupo, para dos cuadrangulares, donde vamos ya para la tercera fase, donde ya clasifican dos y dos de cada grupo para jugar las semifinales el 10 de diciembre en el ITA, y la final, la gran final del torneo municipal de fútbol, el 17, en la cancha de la industrial. Dando espera también a que el torneo, señor Márquez, termine el 10, y nosotros jugamos la final al 8 días, pues gracias a Dios. El tiempo nos dio y es darle culminación a esta parte, a esta fase, y agradecerle mucho a los deportistas de nuestro municipio que tuvieron la participación en este torneo, porque fue muy amena. No faltan las diferencias, no falta todo, pero gracias a Dios, pues todo lo hemos llevado a muy buenos términos, y esperamos que un feliz término también para el desarrollo de las primas actividades. El proceso del fútbol sala también tendrá su final del torneo institucional, esta se cumplirá esta semana en el municipio de Sonzón. Pues yo como este año pues fui también el monitor de fútbol sala, a nivel interno del semillero de fútbol sala, hice un torneito donde tuvimos la participación de ocho equipos, ya también entramos en la fase final, el próximo lunes tendremos la semifinal, y el miércoles la gran final pues de este torneo, dando pues ya finalizando también todas estas labores, porque ya los niños ya salen a vacaciones, ya muchos pues se carán por acá, otros se irán, y ya es mirar a ver qué vamos realizando para este programa de vacaciones con ellos. Pero sí, es invitarlos a que nos acompañen, estas finales van a ser en horas de la tarde, las semifinales el lunes van a ser a las tres y a las cuatro de la tarde, y las finales el miércoles a las tres de la tarde, tercero y cuarto, y a las cuatro primero y segundo.